Este soy yo hace 7 años. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Lorenzo Juárez. Yo hace 7 años me diagnosticaron un problema, ácido úrico alto. Si ven aquí el codo, es una inflamación muy fuerte. No le tomamos foto a la rodilla, pero de la rodilla me sacaron líquido para ver y confirmar que tenía ácido úrico alto. Y bueno, me dieron mis medicamentos. Sin dejar mis medicamentos, empecé a consumir este nutriente. Este era el color de la caja hace 7 años. Si ustedes ven aquí, los medicamentos para lo que es el ácido úrico alto, el endometacin, por aquí tenemos el alopurinol. Y sin dejar los medicamentos, esto es bien importante, que si tú estás tomando inmunocal o algún otro suplemento, no dejes tus medicamentos porque por algún motivo, por algún razón, el doctor te está dando tus medicamentos. En mi caso fue el ácido úrico alto. Entonces, cuando yo me di cuenta, cuando caí al hospital de emergencia que mi esposa me llevó, no me pude mover por una o dos semanas. Estuve tirado en cama dependiendo de mi esposa hasta para poder bañarme. Ahí es cuando yo dije, tengo que buscar la forma de buscar nutrientes, de alimentarme mejor, de dejar todos esos malos hábitos que tenía y ponerme al día, ¿sí? Ponerme al día porque a veces uno no entiende, ¿no? Hasta que tú llegas al hospital y entras de emergencia y la emergencia cuesta, sí cuesta. Entonces, yo te invito que no llegues a ese punto, ¿ok? Bueno, porque yo pensaba que aunque tenía un sobrepeso, que aunque me sentía bien, que aunque yo trabajaba, yo decía, no, yo estoy bien, yo no estoy enfermo, ¿no? Y eso pensamos nosotros, que al estar bien, al no estar postado en cama, piensas que estás bien, que estás saludable, pero no es así. Estas enfermedades, si seguimos con estos malos hábitos, no duelen, no avisan, incluso a veces sí se siente, pero no le pones atención, simplemente vas, te medicas tú solo, sola, y tomas medicamentos para pasar el día, para pasar esa tarde, para pasar tus horas de trabajo, y no nos vamos fijando que vamos dañando, no solamente nuestro órgano de desintoxicación, que es el hígado, sino vamos desarrollando poco a poco ese problema de salud, ¿ok? Estos problemas de salud van creciendo, creciendo, hasta que prácticamente caemos al hospital. ¿Por qué nos enfermamos? Ya lo sabemos, si tú eres un experto, tú lo sabes, nuestra mala nutrición, ya los alimentos no están tan llenos de nutrientes, que hace años, intoxicación por donde sea, inflamación, inmunodeficiencias, el estrés, y prácticamente la vida cotidiana. Aquí están algunas agresiones que solo tú lo puedes ver en tu día. ¿Qué es lo que te afecta más? ¿Te afecta fumas? ¿Estás tomando alcohol? ¿Estás tomando agua que no esté filtrada, que no tenga minerales? ¿Estás tomando agua con mucho cloro? ¿Estás dañando tu microbioma? ¿Tuviste el problema del virus? ¿Tuviste alguna infección? ¿Qué fue lo que tomaste para esa infección? Antivirales, ¿verdad? Entonces estamos acabando con nuestra flora intestinal y con nuestra salud intestinal. Ahora, ¿te sientes demasiado estresado, estresada por el trabajo, por la vida, por la familia? Bueno, eso también está bajando tu sistema inmunológico, estamos estresando demasiado nuestro cuerpo, estamos generando mucho estrés oxidativo en nuestra vida. ¿Estás comiendo saludable? ¿No estás comiendo saludable? Mira ahorita en dónde estás, porque esos conservadores, esos pesticidas, esos fertilizantes, esos alimentos cargados en hormonas, también están afectando tu salud. ¿Tuviste un accidente? ¿Tienes inflamación? Eso afecta tu salud. Ahora, me vas a decir, bueno, este, no, yo estoy bien. Yo no uso medicamentos. Sí, yo no me médico yo solo o sola. Yo estoy bien, hago mis ejercicios todos los días. Pero bueno, algo también que afecta tu vida y tu salud es el envejecimiento, el pasar el tiempo. Necesitamos suplementarnos, ¿sí? Yo siempre le digo a las personas que si tú, estando en este planeta, tienes que suplementarte porque ya estamos agrediendo mucho los suelos, hay mucha contaminación, hay mucho estrés, entonces necesitas suplementarte, ¿ok? Necesitamos cambiar nuestra alimentación. Ahora, ¿qué es lo que necesitan nuestras células para poder sobrevivir, para poder vivir, hacer sus funciones? Lo mismo que nosotros como seres humanos. Necesitas una casa limpia, necesitas oxígeno que se pueda respirar, necesitas alimentos que puedas consumir, orgánicos, saludables, sin pesticidas. Eso es lo que necesitan nuestras células y lo requieren todo el tiempo. Hay veces que nos dicen, toma agua. No, sí tomo agua, pero tomas café, dos trozos de Coca-Cola, jugos dulces, jugos con edulcorantes. Y tú piensas que eso es agua, ¿no? Tienes que tomar agua, agua mineral, ponle un poquito de limón, un poquito de sal, esa agua para que esté mineralizada, ¿no? Y algo que no conocemos, que pues, hasta que no nos hablan de esta molécula, tú no la conoces, pero siempre ha existido en tu cuerpo, en cada una de tus células, lo que es el glutatión. Y no lo confundas con lo que es el gluten, porque a veces confundimos, o es el gluten, o es cualquier otra cosa. No, el glutatión es una molécula que se encuentra en cada una de tus células. Y con las agresiones que vimos anteriormente, ese glutatión va disminuyendo conforme al tiempo. Ahora, hace siete años me presentaron Inmunotech. Y yo pensaba que tal vez era una compañía de mercadeo en red como todas las que hay afuera, que pues tienen un producto y quieren venderlo. Pero al seguir yo viendo, al seguir viendo la información, me di cuenta que Inmunotech es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el 2017, el señor Mauricio Domenzain adquiere Inmunotech, pero Inmunotech ya tenía años operando, años con investigación con lo que es el Inmunocal. El señor Mauricio Domenzain, que están viendo aquí en pantalla, él empezó a abrir más y más países para poder llegar a más personas. Inmunotech tiene oficinas corporativas en Houston, Montreal, en Ciudad de México. Son oficinas corporativas donde incluso tú puedes ir a ver todas las operaciones, a ver el servicio al cliente, a ver a nuestro CEO, Mauricio Domenzain. Quiero decirte que Inmunotech es una compañía sólida, es una compañía que respalda el trabajo de estos científicos que estás viendo aquí en pantalla, que son los creadores de esta fórmula llamada Inmunocal. Inmunocal es un precursor de glutatión. Aquí los científicos que ves en pantalla, el doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Comchaven, hace años, años, fue que desarrollaron esta fórmula. Se dieron cuenta ellos que en sus pacientes, cuando ellos estaban en cirugía, dijeron por qué algunos pacientes se recuperan más rápido que otros. Se dieron cuenta, el doctor Gustavo Bonos, que era por la alimentación, que era por sus niveles bajos de glutatión. En aquel tiempo no sabían que era glutatión, por eso es que se unió con la doctora Patricia Comchaven y vieron esta molécula. Y ahí fue donde desarrollaron, patentaron este aminoácido que tiene el Inmunocal. Se dieron cuenta que el glutatión se encuentra y se compone, es una pequeña proteína, tres pequeños aminoácidos, lo conocen como un tripéptido, para no entrar en nombres y detalles muy técnicos, son tres pequeñas proteínas unidas dentro de la célula. Pero tú tienes que darle esos nutrientes que hay en la comida, prácticamente ahí deberían de estar, para que nuestro cuerpo se pueda recuperar, se pueda reparar. En toda la comida, sea chatarra, sea comida buena, orgánica, vas a encontrar glicina y glutamato, o ácido glutámico. Y también podrías encontrar cisteína, pero la cisteína tendrías que comer los alimentos crudos. Actualmente nadie come alimentos crudos, el huevo, la carne, la leche, el brócoli, esos alimentos crucíferos. A veces incluso hasta la ponemos al vapor, los cocinamos. Entonces la cisteína se va viendo deficiente. ¿Cuándo es que cargas tu tanque de cisteína? Cuando tu mamá te dio de amamantar. Esa leche materna que cuando naciste te amamantaron, ahí estabas cargando tu tanque de cisteína y tus células estaban generando lo que es glutatión. Y vas a decir, bueno, está bien, ya sé lo que es glutatión, pero ¿para qué me sirve? Imagina esto. Tal vez a tu mamá, a tu papá le dijeron, oye, amamanta, más que nada a tu mamá, amamanta a tu bebé. ¿Por qué? Porque va a fortalecer el sistema inmunológico, se va a enfermar menos, va a tener menos problemas de salud y va a crecer saludable. Nosotros no lo sabíamos. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Bueno, porque elevamos los niveles de glutatión. El glutatión es alimento para el sistema inmune. Si tú tienes algún problema de salud inmunológico, va a ser hora de que empieces a probar inmunocal para elevar los niveles de glutatión y tengas un sistema inmunológico inteligente. Otra función para el glutatión en tu cuerpo es la desintoxicación. Nuestro hígado es la planta desintoxicadora, pero también los riñones y los pulmones se afectan porque a veces respiramos humo, a veces estamos sacando muchos desechos por la orina, pero el hígado lo atacamos todos los días dándole medicamentos que no nos han recetado, dándole alcohol, dándole refrescos, dándole jugos. Entonces, todos los días estás atacando ese hígado y nuestro hígado necesita desintoxicar todos esos químicos. ¿Y qué lo ayuda? El glutatión. ¿Sí? Energía. Necesitamos energía todos los días que lo ayuda para tener energía, para mantener limpias las células y hagan su trabajo. El glutatión. Dentro de nuestras células tenemos unos órganos llamados mitocondrias. Si esas mitocondrias están sacando muchos radicales libres, el glutatión viene a sacar toda la basura. Es ese camioncito de la basura que pasa todos los días o una vez a la semana por tu casa recogiendo esa basura para que no se acumule. El glutatión es eso. Mantener limpias las mitocondrias para que tengas energía celular. Entonces, imagínate. Ahora, todos estamos envejeciendo y nos dicen toma antioxidantes. El glutatión se considera el antioxidante maestro. Incluso los otros antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, no podrían trabajar si no tenemos el glutatión en buen estado. Entonces, necesitamos al maestro antioxidante en nuestras células. Y bueno, Inmunotech patentó, desarrolló este precursor, el único en el mundo. Puede haber afuera que te digan, oye, tengo pastillas de glutatión, oye, tengo cápsulas de glutatión, tengo parches de glutatión. Pero el doctor Jimmy Goodman, y ahorita lo van a ver más adelante, él menciona, él tiene toda su vida estudiando, buscando artículos acerca de glutatión y dice, la mejor forma para elevar los niveles de glutatión es tomando este precursor de glutatión. Porque le estamos dando los nutrientes para que nuestras células produzcan lo que es el glutatión de forma natural. Es una proteína aislada de saldo de leche, una proteína no desnaturalizada. En cada sobre vas a tener 9 gramos de esta proteína, de esta cisteína, consolidada o protegida, como tú la conozcas, que logra pasar el jugo gástrico, que logra pasar el estómago, logra llegar al intestino, logra llegar al torrente sanguíneo, y va a llegar directamente a tus células. ¿Para qué? Para que eleven los niveles de glutatión. Ya vimos algunos beneficios de elevar el glutatión. Hay muchísimos más. Si elevamos los niveles de glutatión, hay muchísimos problemas que podemos nosotros resolver. No tan solamente fortalecer el sistema inmune, no tan solamente, fíjense aquí, tenemos la segunda generación de inmunocal. La cajita azul es esa fórmula que desarrollaron los científicos. El platinum, vinieron y agregaron citratos de minerales, vinieron y agregaron otros ingredientes que las personas adultos como tú, como yo, que tenemos más de 30, 40 años, nos inflamamos más, nos descalcificamos más. Entonces necesitamos reforzar con algunos minerales para alcalinizar, para que no te descalifiques. Entonces, ¿puedes combinar los dos inmunocal, el azul y el platinum? Claro que sí. Puedes quedarte solamente con el platinum, también puedes quedarte con él, o quedarte solamente con el inmunocal, cajita azul o el clásico. Regula los niveles de acidez, ayuda a la inflamación celular. Entonces, imagínense, estamos ayudando a que nuestro cuerpo se desinflame, no se descalcifique y tengas fuerza. Actualmente, tenemos este que es el inmunocal sport. El inmunocal sport tiene lo mismo que la fórmula del inmunocal clásico que estamos viendo aquí, pero el inmunocal sport le agregaron otros ingredientes que ayudan a nuestro sistema cardiovascular. Ayuda a esas arterias que se expandan produciendo con los ingredientes que tiene el sport, lo que es el óxido nítrico. Bueno, si quieres ver más acerca del sport, vamos a dejar algunos videos en la descripción sobre el óxido nítrico también y los beneficios que puede tener en tu salud. Los tres inmunocal que ves en pantalla elevan los niveles de glutatión. Ya si tú eres un deportista, eres una persona mayor, bueno, te recomendaría que te acercaras más al platinum y al sport. Si eres una persona, un joven, una mamá embarazada, eres un adulto que tiene incluso problemas muy fuertes, bueno, primero, siempre, siempre, siempre es empezar con el inmunocal clásico, sí, y después ir subiendo o ir cambiando para ver cuál es el que te queda mejor para ti, ¿ok? Es bien importante que siempre te acerques con la persona que te invitó a ver esta charla para que le pidas esa información. ¿Quién puede tomar? Perdón, ¿Quién puede tomarlo? ¿Quién no puede tomar? El azul, el platínomo, el sport y te vaya guiando. Si tú eres una persona que nadie te ha hablado de inmunocal y simplemente llegaste por curiosidad, en la descripción vas a encontrar nuestro contacto para que si nosotros podamos ayudarte a obtener el inmunocal correcto para ti, ¿ok? El inmunocal lo encuentras para las personas que son profesionales, lo encuentras en el libro de referencia médica de los Estados Unidos. Aquí hay una pequeña parte, ¿sí? Que tú puedes leer aquí en pantalla para que veas que en ese libro de referencia médica los médicos pueden recetar, ahí se encuentra la dosis de administración, contradicciones, acciones adversas, bueno, todo está ahí listado para que un profesional lo vea y vea que es seguro que lo puedes tomar, que eleva los niveles de glutatión y en qué problemas de salud están los niveles de glutatión bajo, que sería una muy buena estrategia agregar este precursor de glutatión, ¿sí? Aquí estamos viendo también estudios en esta librería de artículos donde mencionan el inmunocal, de verdad, hay mucha, mucha información para los profesionales que quieran saber más acerca del nutriente. Te digo, necesitas más información, nadie te ha invitado, ve a la descripción del video, ahí vas a encontrar nuestro contacto, podemos mandarte toda la información que necesites. Otro respaldo que nosotros mostramos es que un premio Nobel de medicina, como estás viendo aquí en pantalla, el doctor Luke Montanier, no tiene nada que ver con la empresa, él escribió un libro que estás viendo donde en ese libro, en el capítulo 42, él habla sobre el estrés oxidativo y el inmunocal, bueno, y los problemas que estás viendo aquí, no lo puedo decir porque si no, ya saben cómo está cambiando todo, que no podemos dar ninguna afirmación, pero él en su libro prácticamente habla cómo es que nuestro suplemento ayudó a estas personas, incluso en un capítulo anterior del libro habla acerca del glutatión, ok, te invito que por favor investigues toda esta información que te estoy compartiendo para que así tú tomes la mejor decisión, hay veces que nos dejamos llevar por opiniones de tal vez profesionales que nunca han escuchado esto o que alguna persona tal vez nunca ha escuchado y dice, no, no lo tomes, es igual que tal producto, es igual que tal compañía, date la oportunidad por ti mismo de probar todo lo que te estoy diciendo porque hay universidades de prestigio internacional que han hecho estos estudios, McGill, es como Harvard en Estados Unidos, Universidad de Chevrook, Universidad Southwestern, hay varias, varias universidades que han estudiado lo que es el inmunocal en algunos problemas en específico, entonces no pienses que eres diferente a los demás, ¿sí? somos seres humanos y nos podemos beneficiar de lo que es tomar este nutriente. Aquí te presento al doctor Jimmy Goodman, él es el científico que ahorita está en Immunotech, él nos dice, confía en inmunocal, tenemos más de 25 años en el mercado, tenemos más de 45 años en investigación, más de 125 instituciones médicas y educativas participando en la investigación acerca del inmunocal, o sea, es un producto en el que puedes confiar, si tú en algún momento puedes sentirte un poco con duda, con será posible, no será posible que esto pueda funcionar, inténtalo, intenta un mes, dos meses, tres meses, la caja con la que tú quieras iniciar, incluso te digo, habla con la persona que te invitó, habla con la persona que dijo, ve a ver esta charla, te comparto esta charla, regresale la llamada y dile, me interesa saber, me interesa ser un cliente, me interesa también recomendarlo. y dile,